¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Soy Jorge Manzi, profesor en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica y director del Centro de Medición MIDE-UC. Me comunico con ustedes para comentar algunos de los resultados de la encuesta Foco Ciudadano de MIDE-UC, que en su última versión abordó el tema del uso de las redes sociales. Y en esta ocasión, en esta comunicación, voy a hablar en particular sobre su uso en el contexto de las relaciones de pareja. La presentación más general de los resultados de esta encuesta está disponible en el sitio web de MIDE-UC, que voy a mencionar al final de esta presentación. Y ahí está el nombre de los colegas con los que hemos trabajado esta sección de la encuesta Foco Ciudadano. Bueno, todos sabemos que Internet y las redes sociales están teniendo un gran efecto en todo orden de cosas de la vida social. Por supuesto que también en las relaciones de pareja. Basta con mirar el entorno para descubrir que existen ya varias aplicaciones creadas específicamente para fomentar o facilitar que se establezcan relaciones de pareja. Existe también el uso más general, que las personas que están en relaciones de pareja hacen de dispositivos disponibles para la comunicación en general. Y por cierto, varios de estos dispositivos y aplicaciones como las más populares, Instagram o Facebook, están siendo usadas también por las parejas para comunicar la vida de su relación de pareja a terceros. Por esa razón, y considerando que además no contábamos con mayor información sobre este tema en nuestro medio, decidimos abordarlo en nuestra encuesta Foco Ciudadano. Y lo hicimos a partir de aquellas personas que al momento de contestar la encuesta declararon que estaban en una relación de pareja o que lo habían estado durante los últimos dos años. Esta encuesta nosotros la llevamos a cabo entre el mes de septiembre del año 2019 y el mes de marzo del año 2020, de manera que no recoge el efecto de la pandemia que, como todos sabemos, ha implicado un uso más intenso aún de Internet y las redes sociales. ¿Qué temas abordamos en esta encuesta? Básicamente son tres. Uno es qué usos se da a Internet en el contexto de las relaciones de pareja. La segunda cuestión es cómo se da la comunicación en pareja mediante las redes sociales y cómo se compara con la comunicación tradicional cara a cara. Y en tercer lugar, si las personas ya tienen una percepción o sensación de que Internet esté teniendo impacto en sus relaciones de pareja. Partamos con lo primero, el uso. Y en esta materia constatamos ya un primer dato que es de bastante interés y es que en el grupo más joven de 18 a 24 años hay un 20% de ellos que reporta haber conocido a su actual pareja a través de Internet. Eso disminuye bastante con los grupos de mayor edad, pero nos está anticipando algo que seguramente va a ser creciente en nuestra sociedad. Nosotros además le preguntamos sobre acciones que las personas llevan a cabo, acciones de la vida en pareja que llevan a cabo a través de Internet. Y fíjense usted en esta lámina cómo pueden ver que si les preguntamos, por ejemplo, si alguna vez han coqueteado con alguien a través de Internet, más de un 20% dice que lo ha hecho. Si han buscado información sobre alguien con quien van a salir o ya salieron, cerca de un 18% dice que lo han hecho. Han acordado una primera cita a través de Internet cerca del 15% e incluso hay como un 10% de personas que mantienen una relación de pareja a través de Internet. De manera que el uso es bastante evidente y es un uso que se concentra muy fuertemente en los más jóvenes, como se puede ver en esta lámina. Porque si ustedes se fijan en la izquierda de la lámina, están los grupos de edad y los más jóvenes más a la izquierda aún. Y ustedes pueden ver que el grupo de 18 a 24 años, más de un 35% de ellos dicen que han buscado información sobre alguien con quien han salido o van a salir en Internet. Eso también ocurre, esa comparación también muestra diferencias cuando nos fijamos en el estado civil, en el lado derecho y en verde. Ustedes pueden ver que las personas que son solteras o las personas que están en una relación de convivencia declaran usar más Internet para ese fin que las personas que están casadas. Con respecto al segundo punto, que es la comunicación en pareja, también constatamos que Internet tiene una presencia bastante importante. Porque si ustedes fijan aquí, las dos primeras columnas de esta lámina muestran cómo se da la comunicación más tradicional. La primera es la comunicación cara a cara. 70% dicen que la gente, dicen hacerlo desde casi todos los días hasta todo el tiempo. Muy cercano a eso se da la comunicación por teléfono o por celular. Pero fíjense que incluso cerca del 60% de las personas declara usar frecuentemente, o sea, casi todos los días hasta todo el tiempo, mensaje de texto para comunicarse con su pareja. O sea, esas tres formas de comunicación son muy parecidas en frecuencia. Bastante menos, eso sí, es el posteo en redes sociales, el uso del video chat o el email como lo muestra esta misma lámina. La edad aparece como una importante fuente de diferenciación en esta materia. Y fíjense, primero, en esta primera lámina estoy mostrando la comunicación tradicional. En persona, en la izquierda, hablando por teléfono o celular, a la derecha, el grupo más joven en azul, el grupo de más de 45 años en verde. Y ustedes pueden ver que la comunicación en persona no difiere por edad. Ustedes pueden ver también que la comunicación por teléfono o celular es muy parecida, solo que el grupo un poco mayor muestra menos frecuencia del uso del teléfono o celular para comunicarse con su pareja. Pero, cuando vamos a la comunicación a través de redes sociales, vemos, por ejemplo, que el uso de mensaje de texto ocurre con bastante menos frecuencia en el grupo de 45 años o más, o incluso en el grupo de 35 a 44. Y esa diferencia es también muy marcada cuando se trata del posteo en redes sociales. Que, si bien es menos común, menos frecuente, ustedes fíjense que ya un 45% de las personas más jóvenes de 18 a 24 años declaran usarlo frecuentemente en la comunicación con su actual pareja. O sea, estamos en presencia de una situación donde hay un uso intenso de internet, hay comunicación a través de las redes sociales, y por esa misma razón nos interesamos en saber si las personas tenían la sensación de que las redes están teniendo un impacto en sus relaciones de pareja. Y ustedes pueden ver en esta lámina, donde preguntamos qué tipo de impacto tenía, a la derecha está la columna de quienes dicen que no ha tenido impacto, y esos son casi el 50%. Pero eso quiere decir que hay un poco más del 50% que sí declaró tener impacto. La mayor parte de ese grupo, un 25%, dice que el impacto ha sido principalmente positivo. Muy, muy pocas personas declaran que el impacto ha sido principalmente negativo. Pero tal vez lo más interesante es que hay un poco más del 20% de personas que declaran que el impacto ha sido tanto positivo como negativo. Es decir, están teniendo una experiencia ambivalente con respecto al uso de internet. ¿Y por qué esa ambivalencia? Es una pregunta importante. ¿Por qué la gente está reportando tanto sentimientos positivos como negativos con respecto al impacto de internet? Bueno, una posibilidad es que justamente las personas estén experimentando cosas positivas y negativas. Y aquí les preguntamos sobre en qué porcentaje de ellos reporta que en los últimos 30 días hayan ocurrido cosas como esta. Estas son cosas positivas. Que se hayan comunicado estando en la casa, que hayan resuelto una discusión a través de internet, o que hayan podido establecer cercanía con su pareja a través de internet. Todo eso ha ocurrido más o menos en torno entre el 15 y un poco más por ciento de las personas en los últimos 30 días. Pero cuando le preguntamos también por experiencia de carácter negativo, estas también aparecen, e incluso con mayor frecuencia. Cerca de un 28% de las personas dice que en los últimos 30 días ha tenido un problema porque su pareja ha estado distraída con su celular mientras están juntos. Más o menos un 20% de las personas dice que han discutido con su pareja por el tiempo que están usando internet. Y un porcentaje todavía también relevante dice que la pareja ha estado haciendo algo que le incomoda o que le molesta en internet. De manera que hay tanto experiencias positivas como experiencias negativas. Además, constatamos que las personas tienen creencias positivas y negativas simultáneamente. Aquí ocurre que las personas que tienen más uso de las redes sociales declaran simultáneamente más creencias positivas como esta. El futuro es digital y todos, todo y todos estarán online. Al mismo tiempo que declaran creencias negativas como que las tecnologías están causando una disminución de las habilidades de las personas para relacionarse entre sí. Y además, hemos contratado cuando miramos ciertas variables psicológicas que preguntamos sobre el bienestar psicológico de las personas que usan más las redes sociales. Son personas que también declaran una mayor autoestima, una mayor satisfacción con la vida. Pero al mismo tiempo son personas que manifiestan un mayor aislamiento social. En conclusión, el estudio lo que nos está mostrando inicialmente es que el uso de redes sociales en relaciones de pareja es creciente y con marcadas diferencias por edad. Yo no he mencionado diferencias, por ejemplo, entre hombres y mujeres simplemente porque no las constatamos. No hubo diferencias entre hombres y mujeres y también hay relativamente diferencias menores en este campo según la condición socioeconómica de las personas. La edad es lo más importante. Las redes sociales están facilitando el establecimiento de relaciones de pareja y la comunicación entre ellas. Eso es cierto. Y más o menos la mitad de la gente dice que Internet está impactando en su relación de pareja. Y si bien es muy pequeño el porcentaje que dice que ese impacto ha sido negativo, es importante prestarle atención al hecho de que hay bastante gente que está declarando que ese impacto es ambivalente. Y esa ambivalencia seguramente va a crecer con el mayor uso de las redes sociales en el tiempo. Si ustedes quieren saber más sobre este estudio, pueden visitar el sitio web de MideUC, www.miduc.cl, y ahí podrán leer o descargar el informe general de esta encuesta que se publica a través de una serie que se denomina Mide Evidencias. Ahí está el título sobre el tema de la brecha digital en Chile. Y ustedes también podrán en ese mismo sitio encontrar más información sobre este estudio, la presentación de resultados generales y, por cierto, esta misma cápsula. Con esto me despido de ustedes, deseándoles que estén muy bien y que se estén cuidando durante este tiempo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!